El salario del trabajador es inemparcable. No pueden en ningún momento dado embargarlo. Por otra parte, existen normas protectoras del salario. El artículo 110 de la ley federal del trabajo lo protege. Inclusive hasta deudas que en un momento dado contraiga el trabajador con su patrón tiene determinadas condiciones para los descuentos. Es decir, no puede exceder del 30% del excedente del salario mínimo que percibe el trabajador. Hay unas normas muy claras en la ley federal del trabajo para que en un momento dado se pueda dar. No es posible, si de por sí ya en esos momentos los trabajadores están súper endeudados para que en un momento dado todavía exista esa situación. Hay trabajadores que en este momento y más ya afortunadamente hubo en el mes pasado que ya afortunadamente arreglamos con el Infonavit, perdón, el que les estaban descontando una cantidad muy superior a la que en un momento dado se había pactado. Y había trabajadores que les quedaba el 30 al 35% de su sueldo. Pero si te imaginas con una situación de esas, definitivamente no es posible que pase. No, no es posible. Te digo, definitivamente no es posible. Oye, que verás qué locuras de iniciativas estamos viviendo en este momento. Cosas ilógicas, irracionales y sobre todo antisociales. No es posible que un tema social lo metan a una simple operación bancaria.